Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, el día de hoy damas y caballeros Así es, eso soy yo aquí atrás en el reflejo Bienvenidos sean todos ustedes a este otro episodio de Hablando en serio El día de hoy, este video se llama Querido YouTube Y es una carta que le escribí a YouTube Querido YouTube, te amo y te odio al mismo tiempo Querido YouTube, eres como ese esposo golpeador Que pues me has pegado, pero te amo y por eso no te dejo Querido YouTube, me dueles, me duele YouTube YouTube, he estado con YouTube desde hace 7 años 7 años y pues yo he notado que mis vistas han bajado Y mucha gente me ha comentado, Jacobo, tus vistas han bajado Y no solo las mías, o sea, no soy un caso especial La de todos los YouTubers que yo conozco desde hace 7 años, 6 años, 5 años De repente empiezan a bajar Ahorita no hay YouTuber que tenga más visitas que sus suscriptores O sea, si alguien tiene un millón de suscriptores, sus videos llegan a 500 mil visitas ¿Saben? Entonces, no sé Esto es algo que les quiero comentar YouTube tiene un problema en este momento Y es, o sea, no voy a hablar mal de la gente que juega videojuegos en YouTube Está bien, tú puedes subir los videos que tú quieras Eres libre de subir los videos que tú quieras Pero hay un problema porque cuando yo me meto a YouTube Cuando yo me meto a la página de YouTube Lo único que veo en la página principal Son videos de videojuegos Un montón de güeyes con el mismo formato Jugando a veces hasta el mismo videojuego Este... Y ese, o sea, no tiene nada de malo Cada quien puede subir lo que quiera Mi problema es que YouTube, en vez de ponerte Ok, categoría de videojuegos, categoría de deportes, categoría de blogs Categoría de noticias, entretenimiento Te pone, ah, esos son los más vistos Y son puros videos de niños jugando videojuegos Que, pues, no sé Si no te gustan los videojuegos, ya vale O no te va a gustar YouTube Si te gustan los deportes, las noticias, el entretenimiento Estás buscando trailers, música Ya te metes a otros lugares Ya no te metes a YouTube Entonces, muchas vistas se han estado perdiendo por movimientos que De los cuales, pues, yo no estoy muy de acuerdo Con la gente del internet Y espero que alguien de YouTube, pues, llegue a ver esto Porque esta es una queja que yo realmente tengo Y les voy a decir por qué Qué es lo que más me ha calado Últimamente Les voy a decir lo que me pasó el día de ayer Hace dos años Yo subí un video que se llama ¿A qué se dedica tu papá? Un video que yo hice para una clase Que me pareció bastante chistoso Lo hice con tres amigos Quedó bastante bien Y el video en YouTube llegó a 60 mil vistas Alguien, un vato que se disfraza de margar a no sé qué Bajó ese video Lo puso en Facebook el día de antier O sea, estoy hablando de un video que yo hice hace dos años Lo puso en Facebook el día de antier Y el día de antier llegó a 400 mil visitas El mismo video que yo había subido Mi video original Mi video tiene 60 mil vistas El video que esta... Mi mismo video ¿Alguien lo subió a su Facebook? 400 mil vistas La gente se lo empezó a compartir por todo Whatsapp Pregúntale a tu mamá Probablemente lo vio Como que las señoras empezaron a convertir ese video Y hasta este güey que está en la oreja Lo compartió en su Instagram O sea, empezó a salir en todos lados mi video Pero pues mi video no tiene O sea, yo sé que ya fue visto más de un millón de veces Pero no dice que mi video en YouTube No dice Hey, tu video fue visto más de un millón de veces Entonces, pues yo muchas veces hago videos que digo A huevo, esto va a pegar, esto va a jalar Este video le va a gustar a la gente Y sí, resulta que sí le gusta a la gente Cuando lo piratean y lo ponen en Facebook Si quieres ver el video original Te lo pongo aquí abajo De hecho, las versiones en Facebook Las reporté porque pues no soy fan O sea, no me estaban dando ni publicidad Ni me estaban ayudando, la verdad Entonces los reporté y los quitaron Pero igual Mi problema es La industria de la música Tú sabes que la industria de la música hizo algo malo La cagó Cuando el que vende más canciones El distribuidor número uno en el mundo de canciones Es una empresa que hace computadoras Que el negocio de vender música es como algo extra Que hicieron por diversión Bueno, YouTube Tú sabes que YouTube le está regando horrible Cuando los videos se ven más Por una red social que O sea, que su trabajo era subir fotos O sea, tú sabes que Le están regando a la gente de YouTube Cuando YouTube dejó de ser como una red social Antes en YouTube Tú podías poner video respuestas Tú podías como Contestar un video con otro video Tú podías como No sé, los tags Ver categorías Ver qué videos estaban en qué categorías Y no sé No sé YouTube ha cambiado para mal Entonces querido YouTube Por favor vuelve a ser quien Eras hace 6, 5 años O sea No sé No me gusta No soy fan No soy fan No soy fan del YouTube de ahorita Me molesta un poco Y me frustra bastante Ver que mi trabajo Pues alguien más se lo roba y lo publica ¿Sabes? Entonces Pues no sé Creo que eso no le pasa a los que juegan videojuegos Creo que alguien que juega videos de videojuegos Nadie baja un video de Rubius o Germán Y lo publica en Facebook Y se vuelve viral No No Nada más los videos de Jacobo Maldita sea Pero bueno Eso es No sé Hablando en serio Hablando en serio Este Amiguitos de YouTube Tienen que hacer un cambio Gente de YouTube Latinoamérica Hay que hacer un cambio Porque Pues sí Sí le afectó a muchos YouTubers YouTube Dejó de ser lo que era Antes era como una red social Donde la gente Hablaba de ideas Comentaba cosas Y ahorita se volvió más algo de Pues hacer retos Y jugar videojuegos Que pues Está alienando ¿Alieniendo? Está como alejando a mucha audiencia A mucha gente Esa es mi opinión Eso es hablando en serio Con Jacobo Y así es como opino yo En el año 2016 Si YouTube No hace cambios Para que la página Sea una red social O sea Para que tú puedas contestar Con videos Si YouTube No hace cambios Para que la página principal Tenga todas las categorías Y no nada más Huerquetes Jugando videojuegos YouTube se va a morir Es eso Es lo que digo Es lo que Es mi predicción En el año 2016 Corríjanme Si estoy equivocado Chéquenme este video después Yo nunca voy a dejar De hacer videos en YouTube Porque me encanta Me apasiona Jamás lo hice por fama Ni por dinero Ni nada Lo hice porque Necesitaba expresarme Entonces Muchas gracias por escuchar Este Párensele chido Yo soy Jacobo Wong Y así es como opino En el año 2016 Un saludo a todos Desde Los Ángeles Bye